El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en horas de la noche las jornadas de vacunación móviles que se estarían llevando a cabo en todo el país. Para la zona oriental, esta jornada se llevaría a cabo en dos departamentos, San Miguel y Usulutane, abarcando 14 municipios. Al municipio de Lolotique llegó personal de salud con 165 dosis, que serían aplicadas para adultos mayores 105 y 60 para los menores. A este lugar llegaron más de la cantidad asignada de vacunas, pues afirman que es necesario aplicarse la dosis. Niña Ángela Benavides, residente del municipio, llegó junto a su hijo para que fuera vacunado. Él tiene problemas de hipertensión y asegura que es importante para ella salvaguardar la vida de su hijo ante este virus. ¿Quién ha decidido vacunarlo? Para protegerlo, porque es bien importante que ellos, todos nosotros estamos vacunados, los mayores, entonces solo lo habíamos quedado él. Y ahora pues decidimos que vino la oportunidad a nuestro pueblo y gracias a Dios al alcalde y al señor presidente, estamos acá y Dios nos va a ir cuidando. Otros llegaron con sus nietos menores de edad para que fueran vacunados, pues también aseguraron que es necesario que todos nos vacunemos. Bueno, para protegerlos más que todos, por la prevención tanto de ellos, por la enfermedad que tenemos y si nosotros no hacemos eso, pues ¿quién por nosotros? Nadie más. ¿Es primera dosis? Primera dosis de ellos es primera dosis. ¿Por qué no los había vacunado antes? Bueno, porque yo no había podido sacar las partidas de nacimiento como trabajando, no me había quedado lugar. Según las autoridades de salud, estas jornadas de vacunación móvil pretenden llegar a todos los municipios del país como parte de la estrategia del manejo de la pandemia. Con imágenes de José Celaya, Marcel Hernández, TVM El Salvador.